Número 10. La Municipalidad de Chancay rindió un merecido homenaje a las mujeres chancayanas en el Complejo Deportivo de la Policía Nacional. Damos mucho por cada una de las familias. Con una gran asistencia de mujeres, se observó a los regidores Jorge Cerda, Wilson Valderrama, Elizabeth Díaz y Aurelia Canchari, acompañando al alcalde Dr. Juan Álvarez Andrade y a su señor esposa, Gladys Andrade Salguero de Álvarez. En esta actividad estuvieron los integrantes del taller de teatro municipal dirigido por el profesor Rolando Ortiz. Y las palmas arriba, vamos a esas palmas para que los chicos... Ahora. En su discurso, la regidora Aurelia Canchari saludó a la mujer en este día especial. Señaló que pese a los ataques que recibe, seguirá trabajando por Chancay. Es mi compromiso de seguir trabajando por la oportunidad que ustedes me dieron y estar al lado del Dr. Juan Álvarez Andrade. Por eso, en este día, un saludo fraterno y fuerte para todos ustedes. ¡Viva la mujer chancayana! ¡Viva la mujer del Perú y del mundo! Por eso, mujeres, nosotros tenemos que seguir trabajando y sacar adelante a nuestros padres de Chancay. Nadie no vente y mirar, ni nadie nos va a poner trabas. Muchas gracias con todos ustedes. El alcalde Juan Álvarez se solidarizó con la regidora Aurelia Canchari. Saludó a las mujeres presentes en esta actividad y les pidió sean el soporte fundamental de la sociedad. Hoy día nos corresponde como un deber de autoridad hacerles un pequeño agasajo por este importante día como es el Día Internacional de la Mujer. Con esas palabras que ha manifestado Aurelia cuando se le quebranta la voz, cuando siente que se le quiere intimidar, cuando siente que quiere echarsele miedo para que siga trabajando por el distrito de Chancay, ello, por el contrario, le da más fuerza, le da fortaleza, como a todas ustedes, mujeres, cuando les intimidan, cuando quieren acallarlas, eso no lo van a permitir porque sale dentro de sus vientres trabajar por sus hijos, por su hogar y por todo aquello que les rodea. En ese sentido, Aurelia, yo creo que está respaldada por un grupo muy considerable de todos los centros poblados y los pueblos jóvenes quienes la conocen desde el día de ayer, trabajando, coordinando como el del nor para que le entreguen a Estrella de la Mañana esa iluminación que tanta falta les hace y que gracias a ese esfuerzo desnudado, como lo hace en cualquier otro lugar del distrito de Chancay, es la mujer quien tiene ese sexto sentido de solucionar los temas para el hogar, más cuando se tratan de los hijos. Las mujeres, lo que se hace hoy es solamente un pequeño agazaje. Lo más importante es que ustedes se sientan hoy día contentas, felices. Muchas gracias y feliz día de la mujer. El taller de danza Pasos de Fuego Y el show del payasito y sus dalinas que jugó con las mujeres y varones deleitando al público con sus ocurrencias. ¡Para otro lado! ¡Para otra lado! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Apura! ¡Apura! ¡Ya! ¡Así bailan! ¡Así como están bailan! ¡Música ya! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Eso! ¡La vuelta! Y la danza Zaya Escuela Municipal. Se terminó la actividad con una gran celebración y el baile de las mujeres celebrando esta fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!